bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y hoy chicos y chicas vamos a abrir las nuevas cajas holográficas que han metido en kidro pero antes como siempre os enseño cómo depositar en la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y también tenéis los sorteos para depositantes que vamos a ver ahora mismo en pantalla sólo hay dos pero no os preocupéis que hoy pondremos más el primero para gente que deposite 10 dólares tenéis esos tres pedazos de cuchillos pero el mega sorteo de 25 dólares de depósitos son esos tres cuchillazos de más de 1100 dólares de valor os recuerdo como siempre tenéis que poner el código black para participar que te da un 10% extra en vuestro depósito y las formas de pago son skins tarjetas paypal g2a cripto tenéis un montonazo de ellas así que chicos se están metiendo mucho contenido me gusta aquí rob de hecho fijaros el efecto tan chulo que tienen estas cajas el otro día abrimos de edición limitada a lo mejor haremos batallas quiero probarlas bastante bien pero antes vamos a hacer una apertura de estas cajas holográficas os recuerdo que cada caja mantis vale cuatro dólares y medio así que vamos a ver qué tal se porta de momento la primera apertura ha sido bastante mala veo que hay gente que la toca la tebukao la crónica aberration ok ya veo por dónde van los tiros esta vale dinero no 581 en ella ganamos de hecho nos ha tocado dos veces y también en la galil hemos ganado pero un dólar no apenas se aprecia yo quiero que me hinche más no tenemos el mp7 bluesport no me está convenciendo porque me da la sensación que cuando pierdes pierdes bastante pero cuando ganas no se nota la diferencia 494 veces que ganas como 50 centavos un dólar yo personalmente la evitaría esta no la abriría vale ok vamos a probar la y cari son 14 dólares de página y vamos a ver qué tiene vale es una caja de mucho riesgo mucho beneficio que quiere decir esto tienes un 70 por ciento de perder dinero de hecho pierdes 13 dólares cuando la caja vale 14 en el resto del 30 por ciento mamá de 30 por ciento pero puede ser tan desgraciado seas espero que ahora me dé el mega cuchillo porque no puede ser tan bueno una cántico de fuego una player su 22 dólares no compensa de momento chicos y chicas esto no compensa y cari espero que te portes vale esta tiene que valer bastante más 16 15 pues es que es una caja como la de antes cuando ganas ganas poco pero cuando te estampas la hostia es terrible la voy a abrir una última vez aquí sí que ganamos más dinero de hecho con esta nos hemos doblado pero chicos y chicas quiero una que merezca la pena venga la última opinión sincera es una caja de mucho riesgo mucho beneficio es a lo que nos enfrentamos si acaso abriría una para probar suerte y ya está vamos a ver está de 35 dólares de nuevo hay vales pero parece que es más factible ganar dinero es una caja de 35 dólares vamos a ver si merece la pena esto es mejor no 50 113 57 66 y 22 nos acabamos de puto hinchar o sea de momento la robin es la mejor caja de robin dando dinero a los pobres me gusta me gusta tu nombre venga va la otra alegría la wildfire aquí hemos palmado pero hostia terrible en una tenemos 64 a no si es valen tanto estás cuánto valía la caja 35 no no nos hemos estampado pensaba que iba a ser peor para tenemos 1300 dólares vale cántico de fuego esta de aquí sí que vale unos 50 y lo tenemos pues sólo hemos ganado en esa y vamos a darle la última pero sin lugar a dudas chicos y chicas la mejor caja de las holográficas esto es ganar dinero 36 por 23 por aquí 5 merece la pena o sea en comparación al resto está bastante bien pero qué es lo que vamos a hacer ahora vamos a hacer una batalla vale vamos a hacer una batalla en las cuales vamos a meter 1520 pavos de batalla uff uff hay huevos 875 vamos me he vendido aquí sin pensarlo vale sander 2 queremos que nos toque puta mierda puta mierda queremos que nos toque lo peor de lo peor de momento vamos bien quiero vale por favor 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 por mala 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 enfocamos 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 estoy muy nervioso es mucho dinero estoy muy nervioso vale vale sacamos muy poco al al badino ese de momento iguales vale no 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 iguales no sólo hay 20 dólares por favor badino por favor por favor por cuatro por siete dólares joder ostias vale 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 esto es mucha pasta ay dios que me mareado me mareado eh tenemos cuatro mil dólares o sea nos hemos doblado de lo que teníamos chicos y chicas aquí tenéis un sorteo y estoy por hacer otro este para más personas pero menos valor y son mil quinientos dólares aquí va el sorteo chavales acabo de sortear todo lo que he ganado pero es que lo merecéis lo merecéis tercer sorteo sólo cinco dólares tres guantes y me voy a ir porque si no os doy todo espero de corazón que os haya gustado el vídeo nos vemos esta tarde con otro más muchísimas gracias por la noche ni hablar nos vemos chao chao